Tiene que estar por detrás, es que no... O sea, ya he investigado todo... Ah, hostia, acabo de recordar pero... Con la llave, claro Había pensado muy fuerte que era lo típico de se abre por el otro lado Pero solo recordaba una puerta para abrir con la llave No recordaba esta, vaya gilipollez Y eso sí tiene más pinta de... Había oído al Kadama Todos los espíritus de Kadama de esta misión han sido guiados al santuario Los he encontrado todos Eso tiene pinta de yokai y lo de atrás sí que sí de puerta de voz Así que tampoco está tan lejos del santuario Vale, ya no tengo que mirar en cada esquina Buscando yokais Igualmente voy a mirar buscando ajetillos Ya está, los enemigos de mierda tienen ya muchísima vida Eso creo que es la habilidad nueva que aprendí Que puedo acabar una serie de ataques con la mierda esa ¿What? Vale Estaría muy roto si pudiera encadenar luego con... Sí, me queda esta mirada con... Otro combo de... ¿What the fuck? Oh, hacía mucho que no me enfrentaba a un yokai de estos Estoy jugando a Nioh por primera vez Así que... No me va a ir ningún spoiler ni nada, porfa Y lo estoy jugando con algunas restricciones Por ejemplo, no subirme ningún punto en vida Llevo armaduras muy ligeras Porque no tengo casi capacidad de peso Y voy con... Con la capacidad de peso siempre creo que era en azul Que es lo mínimo Para poder ir rápido Y aparte porque... Así tiene más gracia porque muero Hasta los enemigos normales me matan de un solo golpe También voy 28 niveles por debajo del nivel de la misión Así que... Como estoy acostumbrado a jugar a RPGs A ver, justo o no Es horrible Pero no te preocupes Te acompañaré en tu viaje al otro mundo Como estoy muy acostumbrado a jugar a RPGs A pesar de que es la primera vez que juego Nioh Si no me pongo retos de este tipo Se haría demasiado, demasiado fácil Así que... Me vas a ver morir mucho Probablemente contra los bosses Hasta que me los aprendí Y más si los mato de perfect Ah, porque si no lo hago de perfect Básicamente me muero de una hostia Vamos a ir empezando el... De hecho, creo que... ¿Puede ser que seas misterios Haciendo el plan maestro? Me colaría mucho Me colaría mucho esa mierda Porque lo ha soltado como demasiado... Vamos a ver esto Que es la primera vez Nobuyasu Con sus lágrimas Hacía crecer los... ¿Lirios se había dicho? No entiendo de plantas Lágrimas de sangre además Hemos visto varias... Y lo iba a decir antes de ver la cara Iba a decir Hemos visto varias yokai Bastante waifu Esta no es una de ellas Ogra se llama Primer trade de análisis Como siempre Para ver que ataques tiene Que rangos Y que mierdas Oh, ok No me voy a curar en el primer trade What the fuck Los primeros trades Los voy a hacer sin pegar Acostumbrándome a sus ataques y demás Luego iré Haciendo otros con... Fijándome en Que aperturas tiene Para pegarle y demás Y luego ya Tray serios No Para hacer gilipollas con las bombitas Hacer el puto gilipollas con las bombitas Anda huevos Las putas bombitas No sepan que tiro las putas bombitas No quiero usar el arma viva Y no lo voy a usar Porque el boss está más puto contra él Su puta madre Eso llevo diciendo Media hora O una Está puto fácil Pero yo que sé Su puta madre A ver si pillo el focus un poco Sí No 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 A mí me queda sin estamina parada Le meto una puta paliza Que flipas O sea Todas las aperturas Que tiene el boss Las están estudiadas Ahora básicamente Yo todo el rato Puto pegándole Cualquier puto error Es la muerte Tal y como voy Y eso está guay Lo único es que No tengo tiempo hoy Tiene que haber empezado El Nier Automata Hace bastante Por hablar Ha hecho el hip Ya sé Vaya mierda El timing La teoría Algo es de puta madre La práctica Es un poco más Efe Sí, lo de siempre Yo soy Siempre para todo el juego Muy mental Y muy poco manos O sea De manos Andamos mal Y de mental Cojonudo Que también O sea No me lo estoy pasando De forma normal En serio ¿Me ha dado eso? Estoy fuera de focus Vale Voy a darles Fullísimo De serio Ahora Que igualmente Eso está bien Pero No quiero tirarme Un stream Sin avanzar Tampoco Por eso lo voy a matar Sin arma viva Y luego las misiones De la cosa Las haré más adelante Últimamente Me estoy comiendo eso Y luego las misiones Y luego las misiones Estén ¡No! ¡Ap! 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 Esperaba el ataque de furia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!